A la Virgen María glorificamos también no sólo a una mujer, sino también a una protectora. Así como dice el dicho, para conocer a una persona tienes que ponerte sus zapatos. También la Virgen María estuda en nuestros zapatos y entiende y conoce nuestras necesidades y sufrimientos. Una de las más grandes virtudes de la Virgen María es justamente esto. Es decir, estar cerca de Dios, junto a Dios, mejor dicho. En este sentido, si tomamos las palabras del Santo Evangelio, el saludo del ángel ya nos dice todo, ¿no? Llena eres de gracia. Esta es la llena de gracia, es la que nos invita, la que nos atrae a sus pies para recoger todos nuestros ruedos y presentarlo a Dios Padre. Y así pedimos nuestras necesidades. Y es verdad, seamos claros, ella no tiene poder, pero sí tiene la gran virtud de estar al lado de Dios. Repito, recogiendo todas nuestras necesidades y peticiones y presentarnos a Dios para que se nos conceda. La imagen de la Virgen la Bella es una imagen, una de las bellas imágenes antiguas, estamos hablando de 1620, que se refleja y expresa a la Virgen glorificada en el cielo. Aquella imagen que, con tanta ternura, ve a sus hijos, a estos hijos de Dios, cuidándolos, manteniendo su mirada sobre ellos, con paciencia y buscando la salvación de cada uno de ellos. Ese rostro moreno que, después de cuatro siglos, ha seguido y sigue protegiendo estos valles. Este rostro moreno que presenta el rostro materno de María y nos da la seguridad y la esperanza de que un día también, así como ella lo hizo, con ese sí alante, nosotros también podamos dar nuestra respuesta a Dios para merecer la gloria que ella ya tiene. Dejémonos agradecer por ese rostro moreno, pero no de manera superficial, sino de una manera más espiritual, aspirándolo así como ella para estar junto a Dios. Que su sí contagie también el sí que nosotros podríamos dar a Dios. Que ese sí sea un sí a Dios para cumplir su voluntad. Que ese ejemplo de María sea para nosotros también un ejemplo que podamos presentar como ofrenda ante Dios. Que el Señor nos ayude y nos acompañe siempre.